Fumando puré, chingando con cien kilos en el hotel Te la vas a comer, este bicho te va a poseer Que tal amigos, como estan? Yo soy Andy Ogou, somos GameArmé Y hoy estamos en un nuevo y más, un nuevo y más para mi canal Y lo vieron ver en el titulo Hoy nos encontramos en un nuevo truco de Ender Infinito Duplicando Autos, que esta totalmente bestial Por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte Para mas contenido diario de GTA 5 Online Trucos, glitches, mods y cualquier otra cosa Y también recuerda que el día de hoy, de lo que viene a hacer de hoy Hice una lobby en Play 3 Y el día de mañana voy a hacer otra lobby A todas las personas que dejen like y comenten algo positivo en este video Por lo cual espero que puedan reventar el botón de like Para todas las personas que quieran unirse a la lobby Que voy a hacer mañana en Play 3, vale? Y para este truco tenemos que tener lo que viene a hacer Una asociación de moteros, tenemos que tener un club de moteros Y tenemos que tener lo que viene a hacer dentro de este club Lo que viene a hacer, lo tenemos que tener repleto de motos, vale? Yo recomiendo que la moto sea la Fagio Ya que vale 5.000 dólares y técnicamente con esta moto Vamos a reventabilizar lo que viene a hacer el truco Y vamos a sacarle lo que viene a hacer más provecho, vale? Y pues nada, después de esto tenemos que salirnos de nuestro club de moteros Y apenas nos falgamos, tenemos que llamar al mecánico Para pedirle al coche el cual queramos duplicar Que en este caso es un loadrider Que es lo que viene a hacer el Fulton RS Que es el que yo recomiendo para hacer este truco Ya que por él nos va a dar 700.000 dólares, vale? Y pues nada, así como que dije El que va a reventabilizar más el truco Ya que le vamos a sacar más provecho, vale? Después tenemos que coger lo que viene a hacer este Fulton RS Y tenemos que colocarlo lo más cerca posible De lo que viene a hacer nuestra asociación de moteros Para que así el truco se nos haga más fácil, vale? Pero da igual si lo tenemos lejos, vale? Esto simplemente por comodidad, vale? Y pues nada, después nos tenemos que meter a lo que viene a hacer nuestro club de moteros Y tenemos que montarnos alguna de lo que viene a hacer las motos Fagio Que tengamos dentro de nuestro garaje Tenemos que presionar flecha derecha Para meternos dentro del taller Que está dentro de nuestra asociación Y aquí lo que tenemos que hacer es cambiarle alguna parte A lo que viene a hacer la moto A la pintura, el turbo, cualquier parte Esto da totalmente igual Simplemente lo tenemos que cambiar Para que así lo que viene a hacer Se bugue lo que viene a hacer el taller Y ya luego después de esto tenemos que salirnos Y después tenemos que salirnos de nuestra asociación, vale? Ahora tenemos que salirnos afuera de nuestro garaje Y ya estuvo Estaría totalmente realizado Y ya lo tendríamos totalmente hecho, vale? Ahora simplemente nos tenemos que como dije salir Vamos a montarnos al full time Y vamos a llevarlo a lo que viene a hacer el taller de venir Para venderlo Y ustedes me estarán diciendo Estás loco Andy Si lo vendo Ya después no puedo hacer el truco No, vale? Cuando vendamos este coche Vamos a ir a lo que viene a hacer nuestro garaje Y vamos a ver Que aún vamos a tener el full time Y se habrá duplicado, vale? Como pueden ver aquí lo vamos a vender Nos van a dar 700 mil dólares Por este full time Y pues nada Para toda la gente que esté en estos momentos como loco Diciendo He perdido mi coche Cualquiera de estas cosas No, vale? Ahora como pueden ver Voy a llamar al mecánico Y luego después de que llamemos al mecánico Vamos a buscar lo que viene a hacer el garaje De donde sacamos el full time Y como pueden ver Nos vamos a meter ahora al garaje Y pum Como pueden ver Full time RS Si aún lo tenemos con nosotros Y pues nada Para toda la gente que aún no se lo esté creyendo Como pueden ver No he hecho ningún corte Y ahora voy a A lo que viene a hacer Pedir una moto De lo que viene a hacer De moteros Y ahora voy a ir a lo que viene a hacer El garaje De donde saqué el full time Para que ustedes puedan ver Que aún se encuentra el full time Totalmente Normal Sin ningún cambio Y habremos vendido Lo que viene a hacer Es una duplica De este full time Y pues nada Para hacer con el truco Simplemente tenemos que volverlo a repetir Una y otra vez Es super sencillo Si básicamente tenemos El garaje En donde se encuentra Nuestro coche Es cerca De lo que viene a hacer El club de moteros Pues se nos va a hacer Más sencillo este truco Y en menos de una hora Vamos a conseguir Más de 52 millones de dólares Así que es algo Totalmente flipante Y totalmente increíble Por lo cual en serio Espero que puedas Dejarme un like Y suscribirte Y pues nada Como dije A todas las personas Que dejen like Y comenten este video Los voy a estar escogiendo Para una lobby privada ¿Vale? Y pues nada Como pueden ver Aquí ubicamos el coche Lo más cerca que podamos De lo que viene a hacer Nuestro club de moteros Nos metemos dentro Del club de moteros Vamos a coger Lo que viene a hacer Un afagio Que tengamos adentro Vamos a posicionar Lo que viene a hacer Fecha derecha Para meternos dentro De los fans Of Cus Dom Aquí lo que tenemos que hacer Es cambiarle alguna parte A lo que viene a hacer La moto Luego después de esto Tenemos que salir De lo que viene a hacer Los fans of Cus Dom Vamos a bajarnos de la moto Vamos a salir De lo que viene a hacer Nuestro club de moteros Vamos a coger El full tank Y lo vamos a ir A vender Así super sencillo En serio Como dije Apoyar este video Con un like Y pues nada Eso Si quieres participar En la lobby Comenta algo positivo Deja el like Para que así Mañana Estés dentro De la lobby Vale Cabe recalcar Que mucha gente Participa Y pues nada Son apenas Lo que viene a hacer La cantidad De 15 puestas Así que solamente 15 personas Lo que viene a hacer La posibilidad De participar En este Lo que viene a hacer En esta lobby Vale Como pueden ver Vendimos el coche Ahora llamamos Al mecánico Y seguimos teniendo El full tank Lo voy a pedir Para que ustedes puedan ver Que aún lo tenemos Con nosotros No hay ningún corte En este video Con lo que viene a hacer En el video En cámara rápida Para no hacer ningún corte Para que ustedes puedan ver Que el truco Es super sencillo Super fácil Y pues nada Yo soy Andy Go Como quieras llamarme Si el truco Que te funciona No lo quieren hacer Puedes dejar tu like Vale Para que así sabemos Que te funcionó Para que así el video Tenga más apoyo Y pues nada Nos estamos viendo En un próximo video Mucha fuerza a todos Que tengan un bonito Resto del día Bye